Música Realmente gustosa de ser anfitriona en esta gran fiesta con estos artistas de lujo, ¿no? Un placer, porque la verdad que estuvimos charlando y son tan simples, tan sencillos como su música, como todo lo bueno que hacen y bueno, me contaban que están desde el 2015 trabajando y fíjate que ya son éxito total, rotundo, con millones de fans y bueno, y también que se han acercado hasta Ascensión, hasta nuestra localidad, así que bueno, muy contentos de recibirlos y a disfrutar de su música. Bueno chicos, bienvenidos entre todos, primera vez en Ascensión, ¿cómo ven el clima que los espera? Primera vez, tal cual, desde que llegamos nos han tratado de maravillas, así que siempre es un placer poder estar en contacto con la gente y poder llegarnos, sobre todo conocerlos. Queremos que nuestra música, que es un poco el legado también que dejaron nuestros padres, poder encontrarnos con esas generaciones que disfrutaban de la música de ellos y ahora lo ven a través de nosotros y de nuestras voces, así que estamos muy contentos y ansiosos por poder disfrutar del escenario. Bueno, clásico y también algo de la impronta nueva que ustedes lo ponen, ¿no? Totalmente, totalmente. Hablando de esa impronta nueva, mañana viajamos a Viña del Mar a participar, a representar a Argentina, así que estamos muy ansiosos por eso. Bueno, seguramente recorriendo el país, yo con todo el éxito y la repercusión que tienen, ¿no? Sí, bueno, nos han atendido no tan bien como ahora, pero nos han recibido muy bien en todos lados, estamos muy felices porque, como decía Paolo, esa herencia de canciones, que eran realmente nuestro objetivo, que las canciones de nuestros padres sigan recorriendo los lugares y sigan siendo cantadas en todos los pueblos, eso está siendo cumplido, así que para nosotros es un placer. ¿Qué es lo que más le pide la gente cada vez que recuerda a sus papás? Bueno, los clásicos, 15 de Primavera, Ceravarón, La Homa, Montero, ¿tenés más tiempo? Seguimos. Hay muchas, hay muchas canciones que no pueden faltar y, bueno, las mezclamos con la nueva propuesta, eso es lo lindo. Seguramente, bueno, y acá tenemos a uno de los más conocidos, La Voz, ¿eh? De Pedro, ¿eh? Seguramente tu papá en el recuerdo, muy especial y, bueno, has heredado también esa virtud, ¿no? Sí, heredé La Voz, lamentablemente no heredé su capacidad autoral, todavía no me puse a escribir, pero bueno, como decían también los chicos, me sumo a lo que decían y el sentido de que seguimos honrando toda esa historia y todas esas canciones que escribieron nuestros padres y tratando de llevar el sentido de familiaridad al escenario, tratando de seguir el legado cantándole a la gente que siguió durante 40 años al Trío San Javer e incorporando un nuevo público para que exista de nuevo esto de en la casa poder compartir desde la hija, los padres y los abuelos una misma música compartiendo, aunque sea una charla familiar. Bueno, el Trío San Javer estuvo pisando este escenario, no sé si les contaron algo de lo que era este festival. Sí, me dijeron que estaba Quique de Apeaggi conduciendo, ya estaba, ¿no? Sí. Un poquito más acá. Sí, ah, bueno, bueno, no, bueno, hace la historia precisamente y hace al respeto que nosotros tenemos que tener también arriba del escenario por toda esta historia. ¿Los próximos pasos? Bueno, mañana nada más, sin nada menos, Vine al Mar y... ¡Ay, no más! Y el 10 de mayo vamos a estar cerrando todo lo que es este verano con el Teatro Ópera, el 10 de mayo en el Teatro Ópera de Buenos Aires, así que, bueno, los que se quieran acercar, ahí estaremos. Bueno, ¿algún nuevo trabajo discográfico están programando? Bueno, en octubre salió nuestro segundo trabajo, seguramente este año vamos a adelantar canciones nuevas, pero no va a ser un nuevo trabajo discográfico entero, sino que eso va a estar recién para el 2020. ¿Y las canciones que integran este nuevo disco, son propias? Bueno, tenemos un mix, un poco de las canciones del Trio San Javier que nosotros reversionamos, después tenemos canciones de nuestra autoría, con Bruno pudimos incluir canciones nuestras, y también canciones de otros autores que se acercaron a nosotros con una propuesta muy linda que nosotros es el camino que queremos seguir de Destino San Javier. Bueno, y a Laura, en la Senadora, seguramente la alegría, ¿no?, de este reencuentro, un poco con lo que fue el Trio San Javier ahora en su seredero, ¿no? Sí, por supuesto, la verdad que estamos charlando acá muy amenamente, y bueno, ansiosa, esperando verlos actuar y compartir el show con toda la gente del distrito y de alrededores que está compartiendo acá esta noche. Bueno, sorprendida por la gran presencia del público, ¿no? Sí, la verdad que la noche, bueno, se presta, está muy lindo, y cualquier cantidad de gente, la verdad que está todo muy lindo. Bueno, felicitaciones, Intendente, entonces, un cierre ideal, ¿no? Sí, claro, un cierre ideal, y bueno, a seguir por más, esperemos que, bueno, que más allá de que hoy va a ser un show espectacular, volver a tener la visita y la presencia, porque la verdad que a nosotros nos enaltece, nos enorgullece, y más como yo les contaba la historia de este escenario. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias a todos ustedes. ¿Por qué será que me enamoro de quien no hay que enamorarse? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tan feo? ¿Por qué será que abres un sueño y voy a cubrir con mi destino? ¿Por qué será que cuando hago me divoco en el camino? ¿Por qué será que cuando hago me divoco en el camino? ¡Buenos! 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 ¡Buenos!